Hola que tal amigos de Habanero TV, en este momento nos encontramos en Puerto Morelos en el jardín de Renato Doffman, vamos a platicar con él. Él hace estas piezas, él hace otras esculturas, pinta un poco, tiene permacultura, tiene un poco de animales, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí en Puerto Morelos con esta gente que está bien prendida con la ecología. No se despeguen del televisor. Nos encontramos con Renato, Renato ¿cómo estás? Muy bien Renato. Qué chido. Oye platícanos un poco, ¿cuánto tiempo tienes ya aquí en Puerto Morelos? En Puerto Morelos ya como unos 18 años. 18 años ya, ¿verdad? Platícanos qué onda con tu obra, por favor. Pues empecé yo a hacer pintura en barro hace un buen de años, como unos 20 años. Pues estas son una serie que hice que son unas casas, unas casas orgánicas que tienen la idea de funcionar integralmente, sistema de riego, captación pluvial, inclusive jardineras. Yo siempre en mi trabajo he estado clavado con la onda de dar un mensaje ecológico. Realmente para mí va de la mano la expresión, pues con la comunicación. Y para mí hoy en día me parece fundamental el hacer conciencia de la necesidad de respetar la tierra, de respetar nuestro entorno, de respetarnos unos a los otros. En respuesta a esto me clavé a lo que es la permacultura. Entonces aquí tenemos un jardín donde hacemos la labor de producir alimento y buscar maneras de hacerlo que no dañen a la naturaleza. No usar pesticidas, ni pesticidas, ni fertilizantes. No usar pesticidas, ni fertilizantes. No usaré en tu cabeza esos pensamientos para poder trasmar lo que vemos en tu pintura y lo que vemos en tu escultura. Pues siento yo que el logo es como una conexión con otra fuerza. Muchas veces siento que ni siquiera soy yo. O sea, realmente mi trabajo creativo, tanto en la pintura como en la escultura y también en el dibujo y en la música y en todo, es muy espontáneo. Realmente no hay mucha planeación, sino que es como una intención, un sentimiento que siento adentro y que la canalizo, ¿no? Dejo que salga. ¿Tu escritor favorito? Híjole, pues a mí me encanta un... Bueno, en novela me encanta... Me cae el de su revivir el momo. Me fascina. ¿Qué me dices de esa reflexión de Momo acerca del tiempo? ¿Cómo perdemos el tiempo? ¿Cómo cortamos el tiempo? Claro, claro. Y la contabilidad, ¿no? Que el tiempo es dinero. Eso es brutal y nos ha dado en la torre porque el tiempo es un regalo divino. Ya en sí es ya por la razón por la que estamos aquí, para vivir. Pues llevamos ya, desde que empezó el proyecto, más de 10 años y pues estamos haciendo free reggae, funk, fusion, ethnic, trans y algo por el estilo. Realmente estamos aquí para compartir nuestro corazón. Todo es improvisación del corazón. Los Gnomos es una banda local de aquí, del sureste. Para que funcione esto, no puede haber ego, porque si cada quien está por la suya, entonces no podemos realmente fusionar y fluir como grupo. O sea, realmente todos tenemos que estar siempre abiertos a responder a lo que la otra persona va sintiendo. Y vamos como que creciendo orgánicamente en cada canción, sintiendo el flujo de cada una y vibrando naturalmente. Espíritu, corazón y libertad. Espíritu, corazón y libertad.